Con el propósito de que el conjunto de mis exposiciones y aclaraciones sean productivas y den resultados reales durante las futuras reuniones generales y los encuentros privados de ustedes, en otras palabras que para todas sus conversaciones acerca de mis ideas dejen de ejercer el carácter específico que han tenido hasta ahora, lo que me ha hecho calificar recientemente de sesiones colectivas de titilación. Quiero darles desde hoy, durante estas primeras sesiones, nuevos principios, un consejo especial a los que componen este grupo porque en las condiciones actuales solo el estricto cumplimiento de este consejo puede, a mi parecer, detener el desarrollo de las desastrosas consecuencias de los errores del pasado. Este amistoso consejo que les doy a ustedes, norteamericanos que forman precisamente este grupo y que gracias a una serie de circunstancias accidentales han llegado a ser mis amigos esenciales más cercanos consiste en incitar a cada uno de ustedes a reconocer la necesidad imperiosa de abandonar radicalmente por lo menos durante tres meses la lectura de periódicos y revistas y durante ese periodo asimilar en lo posible el contenido en los tres libros de la primera serie de mis obras titulada Crítica Objetivamente Imparcial de la Vida de los Hombres. Es indispensable para cada uno de ustedes llegar a conocer el contenido de estos libros a fin de obtener directa o indirectamente un conjunto de informaciones definidas sobre el problema que plantea la realización práctica porque había sido organizado y se encuentra ahora reorganizado el grupo que ustedes forman. Ustedes sin saberlo, sin haberlo aún experimentado con todo su ser, han reconocido más o menos el absurdo de su vida ordinaria y se esfuerzan seriamente por descubrir todos los aspectos posibles de la verdad objetiva y comprenetrarse con ella con el fin de establecer sobre su, esta base, su verdadera individualidad y con el objeto de que les pueda manifestarse más tarde en cualquier circunstancia de una manera a una criatura de imagen de Dios. Ya no, no, la gente ya ni siquiera compra revistas ni periódicos, ya está bien cabrón. Hoy la gente, nada más para todo el celular, se levanta en un baño y lo primero que hacen en la mañana es joderse los ojos con el celular, luego luego así prenderle, bum, no, les da un chingo la vista a eso, es malísimo. Ver pendejada y media. Ahora los que van a asistir a mis seminarios tienen un requisito muy importante, tienen que leer por lo menos tres libros, Chamán Ladino volumen 1, Tardo Evolutivo Neotolteca, El Gello Gergiosimio 1 y 2, los dos primeros libros de la segunda serie y el primer libro de la primera serie, Chamán Ladino 1. Es muy importante que los lean porque luego vienen aquí conmigo y no tienen material didáctico, el material didáctico está, pero no lo tienen así como un compromiso de leerlo realmente, por lo menos cuatro veces cada libro. La primera sirve a lectura de veloz rápida, la segunda lo tienes que leer más pausadamente y empezar a sacar este, pues ahora sí que contenido y algunas frasecitas que te gusten subrayarlas. La tercera ocasión, léetelo en voz alta como si se lo leyeras a otra persona. Sí, hazlo, son ejercicios que te estoy dejando y la cuarta vez, pues ya haces un resumen de lo que ahí encuentras y anotas en tu diario oculto algunas cosas que te interesan y ya, ya, esos son los requisitos necesarios para ir a la cabaña y también te lo voy a sugerir por los próximos tres meses porque luego la gente viene aquí y no tiene ideas de lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Yo no les he informado nada, nada más digo, pues ahí están los libros y ya, pero ahora te voy a decir, ahí están los libros, necesitas tenerlos, los tres primeros libros, el Chamán Nadine 1 y Tarot Evolutivo 1 y 2 para que te vayas enrolando el juego porque no conoces nuestro juego ni de qué se trata. Y claro, hay charlas informativas para la gente, pero para los que quieren asistir a nuestros seminarios es muy importante leer esos tres libros. De lo contrario, ¿qué chingados chiste tiene el juego? Pues sí salimos mucho senderismo, hacemos pases mágicos, jugamos ajedrez en la cabaña, tenemos sesión con el abuelo fuego, sí, sí. Hacemos cantos sagrados, sí, sí. Pases mágicos que Creely Incorporation te venden dos mil dólares, acá sacamos otros más chidos que hasta se cae la gente de tanta energía que agarra. Sí, sí. Entramos a la conciencia acrecentada todos, sí, también. Pero nos estamos brincando la lectura. Sí, nanny yoga, no queremos hacer nanny yoga, eso es el pedo por nosotros, nos falta el yoga del estudio un chingo. Bueno, les falta porque en mi caso, ya desde muy jovencillo empecé en esto de las lecturas trascendentales de gente despierta y son muy divertidas. Pero luego nos quedamos mucho. ¿Cuánto tiempo le gastas en dedicarle al WhatsApp, al celular? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tu lectura? Hazlo, hazlo, hazlo como ejercicio de observación neotolteca número dos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura realmente al día? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al celular? Ahora, quiero que lo cuentes a las horas que le dedicas al celular. Si que me pegué ahorita cinco minutos, chécale cuántos minutos pasan y anótalo en un papel. Hazlo durante siete días seguidos para que veas cuánto le dedicaste a la lectura y cuánto al celular, porque es necesario que te quites la celularitis. No que no uses el celular, sino que te quites la celularitis y empieces a tratar de que tu centro mental funcione un poco más, porque tu centro mental no lo tienes desarrollado ni en un 1%. Eso es lo que te quería decir. Empieza de cambio y fuera.